Más de 60 autores son uvenses, participarán en la Feria del Libro, que se desarrollará durante 10 días a partir del próximo viernes. La capitalidad gastronómica y el 525 aniversario del Encuentro entre dos Mundos tendrán un especial peso en esta edición de una feria que cumple 43 años. Muy buenas, ¿qué tal? Este es el tema con el que comenzamos el informativo de este martes 18 de abril. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes conocemos otros asuntos del día en titulares. La consejera de Educación Adelaida de la Calle ha entregado en Huelva los séptimos premios anuales a la promoción de la cultura de paz y convivencia escolar a ocho centros docentes de Andalucía, entre ellos uno de Huelva, el Instituto San Blas de Aracena. Mujeres autóstonas e inmigrantes de Huelva se han unido este martes en una jornada en las que han podido compartir reflexiones y experiencias. El objetivo del encuentro organizado por mujeres en acción ha sido fomentar el respeto y tolerancia entre ambos colectivos. La localidad costera de Punto Hombría celebra desde el viernes y hasta el domingo su vigésimo tercera feria nacional de La Gamba, Las Chirla y El Boquerón. La plaza 26 de abril acogerá un total de 20 expositores que mostrarán sus mejores manjares a precios populares. Se espera la visita de más de 80.000 personas. La Gamba, Las Chirla y El Boquerón Como les decíamos al principio, más de 60 autores onubenses participarán en la Feria del Libro que se desarrollará del 21 al 30 de abril. La capitalidad gastronómica y el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos son algunos de los temas destacados en esta edición. Diez días para soñar, descubrir, investigar y emocionarse. Diez días para dejarse llevar por el placer de la lectura en la próxima Feria del Libro que arranca este viernes en la Plaza de las Monjas y que tendrá como principal reclamo a figuras como la de Espido Freire pero sobre todo a los más de 60 autores onubenses que se darán cita este año. La Feria tendrá referencias a la capitalidad gastronómica, al 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, al centenario de la publicación del diario de un poeta recién casado del Nobel boguereño Juan Ramón Jiménez y al centenario del nacimiento de la poetisa Gloria Fuertes. Todo ello en uno de los eventos más antiguos de la ciudad que cumple ya 43 años. De desarrollar un programa amplio, un programa que cuenta con más de 70 actividades con objetivos muy claros, como siempre, que es fomentar la lectura, acercar el mundo de la lectura del libro a los ciudadanos, ganar nuevos lectores, recuperar muchos lectores en una sociedad que muchas veces vamos desbordados, deprisa y no tenemos el asiento suficiente. Desde la Junta de Andalucía participaron activamente en las actividades a desarrollar, tanto en el bloque infantil y juvenil como en el de los adultos. La idea es también la de dar mucha participación a las jóvenes editoriales onubenses que se están haciendo un hueco, como Niebla o Pabilo. Editoriales onubenses independientes que luchan tanto y con tanta vitalidad por los autores que presentan unas obras de gran calidad pero que en el panorama editorial actual pues a lo mejor tienen difícil acceso a la publicación. La Diputación pondrá el énfasis en las actividades paralelas enfocadas a los más pequeños. La historia del descubrimiento con el programa educativo Érase una vez América o la edición de cómics para el público más juvenil estarán entre las actividades a desarrollar. Hemos pensado que no había mejor manera de llegar a la gente joven que a través del formato cómic que además merecía un homenaje. Así que cuando nos presentaron el proyecto no tuvimos ninguna duda que tenía que ser un proyecto importante en este año cuando celebramos el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. En la feria habrá 14 expositores y una caseta de actividades para un negocio en recesión que el pasado año perdió en torno a un 5% de las ventas. Además, la Asociación de Libreros de Huelva es la más pequeña dentro de la Federación Urubense de Empresarios. Porque somos la asociación más chiquitita de empresarios vamos a no olvidarnos de que los libreros somos empresarios también y esa asociación tan chiquitita que somos pues me consta que nos mismas nos cuidan para estos 10 días de feria pero desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre podamos abrir nuestras rejas y cerrarlas todos los días y ofrecer ese comercio tan bonito tan interesante que es el comercio cultural en el cual nosotros nos movemos vivimos y trabajamos. El cartel ha sido realizado por Gerardo Macías de la Asociación Seis Viñetas quien ha recibido una placa conmemorativa por su colaboración en este evento. Comenzamos la crónica política del día. El PSOE ha denunciado que los presupuestos del Estado castigan a la provincia con un recorte del 15% en la inversión en el litoral unubense. El Gobierno Central invertirá en la costa unubense un 15% menos que el año pasado pese a que la previsión de crecimiento en el conjunto del país es del 3%. Esta es una de las conclusiones que se extraen del proyecto de presupuestos del Estado elaborado por el Ejecutivo de Rajoy para 2017. Según ha destacado este martes el PSOE de Huelva que ha calificado las cuentas del PP como una bofetada a la provincia. Con una previsión de crecimiento del 3% para nuestro país resulta que nos dan otra bofetada en el litoral reduciendo las partidas del año 2016. No digo ya nada con respecto al año 2010, 2009 o 2011 los presupuestos socialistas. Eran presupuestos millonarios para el litoral. Ahora quieren que nos conformemos con unos ridículos miles de metros cúbicos de arena cuando hacen falta millones o miles de euros cuando hacen falta millones de euros. Los socialistas pedirán por ello dos millones de euros más para un plan de choque integral en el litoral onubense. Quieren que no haya soluciones puntuales para paliar la dinámica de las mareas sino una actuación seria e integral. Lo que estamos reclamando y lo ha dicho muy bien Pepe Juan es no solamente actuaciones después de temporales que vengan a paliar de manera puntual la dinámica de nuestro litoral sino un análisis y una ejecución y una actuación seria seria rigurosa calendarizada en el tiempo con inversiones. Por ejemplo en Matalascañas un estudio realizado por el propio gobierno central en 2012 establece que la playa necesita el aporte de dos millones de metros cúbicos de arena. Los socialistas quieren que se ejecute el estudio y que no se desperdicie el dinero que costó dejándolo en un cajón. El Partido Popular ha criticado que la Junta de Andalucía ha destinado cero euros a la provincia y ha resaltado que el gobierno central es la administración que más invierte en Huelva. El PP de Huelva ha lamentado lo que califica como una estrategia continua de confrontación del PSOE con el gobierno central a cuenta de las infraestructuras. Además ha subrayado que el ejecutivo de Rajoy es la única administración que invierte en Huelva como a su juicio han vuelto a demostrar los presupuestos generales del Estado con más de 123 millones de inversión frente a los cero euros que según ha dicho ha invertido la Junta de Andalucía. El Partido Popular siempre ha mantenido una postura inequívoca a favor de los intereses de la provincia de Huelva en todos los sentidos y así lo hemos demostrado. Hemos estado con nuestros agricultores cuando el agua estamos pendientes de la sanidad y por supuesto estamos también y reivindicamos para Huelva lo que le corresponde que es un incremento de la dotación de infraestructura. Por supuesto que sí. El vicesecretario general del PP de Huelva Juan Carlos Duarte ha denunciado que organizaciones como la Agrupación de Interés por las infraestructuras se pongan al servicio del PSOE al anunciar la convocatoria de una manifestación por las infraestructuras en Huelva. Pueden quedar y que quedan cosas por hacer y nosotros evidentemente pues vamos a salir pero vuelvo a repetir nuestra postura es inequívoca por absolutamente todas las infraestructuras de la provincia de Huelva y de aquí le decimos ahora mismo a quien está al frente de esta agrupación que en el momento que reivindiquen todas las infraestructuras independientemente del ámbito compendencial que tenga cada una nosotros evidentemente pues estaré. El PP ha resaltado así que según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras sobre la licitación pública la administración que menos ha invertido en Huelva en 2016 ha sido la Junta de Andalucía con 13,45 millones de euros mientras que el Gobierno central ha invertido más del doble 29,3 millones de euros. Izquierda Unida llevará a pleno una moción encaminada a realizar desde el ámbito municipal diversas acciones para evitar en lo posible el drama de los desahucios todo ello después de un año 2016 en el que han vuelto a subir en Huelva. En el año 2016 los casos de desahucios en la provincia de Huelva se incrementaron fueron 584 según las estadísticas judiciales y dado que el problema está lejos de resolverse Izquierda Unida llevará al próximo pleno municipal una propuesta encaminada a solventar desde el ámbito municipal y en lo posible esta grave situación. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca han consensuado cómo podrían ser las mejoras con Izquierda Unida ante unos datos que son muy preocupantes. Esta moción nos la hacen llegar la plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva y nosotros hemos decidido presentarla porque nos parece que la situación los datos que se nos han facilitado son muy preocupantes esta situación en cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias y por alquileres no han menguado siguen en alza. La moción pide el compromiso del Ayuntamiento de Huelva para apoyar la ley de vivienda auspiciada por la plataforma de afectados por la hipoteca y que contempla la paralización de los desahucios y la dación en pago retroactiva entre otras cosas. Además exige hacer efectivas estrategias municipales para mediar en la paralización de los desahucios. El propio Ayuntamiento y a pesar de que tenemos las competencias que tenemos bueno seamos capaces de articular medidas y medios para trabajar y que se haga a través de la constitución de una comisión de trabajo que esté formada por los grupos políticos representantes en el Ayuntamiento por asociaciones de afectados. Los alquileres sociales son una de las patas de la política municipal en materia de vivienda una política que también es mejorable según Izquierda Unida ya que en muchos casos estos alquileres solo se dan por periodos de seis meses y el año pasado se contemplaron solo 56. La consejera de Educación Adelaida de la Calle ha entregado en Huelva los séptimos premios anuales a la promoción de la cultura de paz y la convivencia escolar a ocho centros docentes de Andalucía entre ellos uno de Huelva al Instituto San Blas de Aracena. La consejería de Educación ha premiado al Instituto de Educación Secundaria Obligatoria San Blas de Aracena por su proyecto para la mejora de la convivencia escolar. Se trata de los séptimos premios anuales a la promoción de la cultura de paz y la convivencia escolar en los que también han sido reconocidos otros siete centros educativos de Andalucía. El objetivo de esta iniciativa es reconocer y difundir la labor realizada en los colegios e institutos para la mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. El Instituto San Blas de Aracena ha recibido un primer premio dotado con 6.000 euros. Desde su primera edición en el año 2010 51 centros educativos de Andalucía han recibido este reconocimiento. Los premiados aportan buenas prácticas en el ámbito de la convivencia y la igualdad que se difunden a toda la comunidad educativa y se configuran como modelos a seguir. Mujeres autóctonas e inmigrantes se han unido este martes en unas jornadas en Huelva en las que han podido compartir reflexiones y experiencias. El objetivo del encuentro organizado por Mujeres en Acción ha sido fomentar el respeto y la tolerancia entre ambos colectivos. El Centro de la Mujer ha acogido este martes un encuentro entre mujeres autóctonas e inmigrantes de Huelva con el objetivo de fomentar el respeto y la convivencia entre ambos colectivos. Bajo el nombre de jornadas de reflexión e interculturalidad que han sido organizadas por Mujeres en Acción las participantes han podido compartir acciones, reflexiones y experiencias encaminadas a la normalización de la vida cotidiana de la mujer inmigrante y la eliminación de prejuicios de las mujeres autóctonas. La actividad que se enmarca en el proyecto de intervención sociocultural con Mujeres Inmigrantes que desarrolla la citada organización ha contado con una conferencia impartida por una experta en el ámbito de la mujer y la inmigración Pilar Cruz y con una mesa redonda sobre el asociacionismo y la mujer inmigrante en la que han participado diversas asociaciones de Huelva como Mujeres en Zona de Conflicto Huelva Acoge Caminar o Amubi. La localidad costera de Punta Ambría celebra desde el viernes hasta el domingo su vigésimo tercera Feria Nacional de la Gamba la Chirla y el Boquerón la plaza 26 de abril acogerá un total de 20 expositores que mostrarán sus mejores productos a precios populares se espera la visita de más de 80.000 personas. Punta Ambría celebra este fin de semana su tradicional Feria Nacional de la Gamba la Chirla y el Boquerón que este año llega a su edición número 23 este año no habrá Chirla lo impiden tanto la parada biológica que afecta actualmente a la captura de este bivalvo en el Golfo de Cádiz como la tradición de la feria que establece que todos los productos que se exponen tienen que ser de la zona aún así habrá más expositores que nunca 20 todos los que permite el espacio de la plaza 26 de abril este año este año no vamos a degustar Chirla porque sabéis que tenemos una parada pero no queríamos dejar de promocionar uno de los productos estrella de nuestra gastronomía como es la Chirla por eso la estamos nombrando este año que no es la primera vez ya otro año tampoco pudimos degustar también por una parada pero seguimos conservando el nombre la feria recibió el año pasado la visita de 80.000 personas y el Ayuntamiento espera que este año se incrementen para ello seguirá habiendo precios populares que rondan entre los 4 y los 6 euros por cada plato de gamba o jamón dos productos onubenses que están hermanados son precios populares como vienen siendo habitualmente en los años anteriores y además precios que están puestos a gusto de los participantes el Ayuntamiento en este sentido lo deja a elección de los participantes porque prácticamente son los que hacen en este caso la feria la feria contará también con actuaciones musicales de varios grupos como Amigos de Gines Onuba María de la Colina Manguara Atubera y el grupo local El Granuja y Sus Majaras les contamos ahora la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Manolo Camacho que tal tiempo para el deporte en este informativo y vamos a comenzar hablando del recreativo de Huelva porque después de la derrota ante la olla en Lorca su entrenador manifestó que harán falta cuatro puntos para completar los 45 para no tener problemas de última hora en la liga restan cuatro jornadas y el próximo visitante en el Colomino será el Melilla así que haría bien el decano en tomarse el choque como si fuera el último partido de su vida pongamos la situación en el escaparate sobre todo para que no haya confusión de última hora al término de la derrota en Lorca el entrenador dejó claro que hay que aspirar a los 45 puntos para estar tranquilos del todo hasta la fecha el decano suma 41 por lo que le restan cuatro por sumar en cuatro jornadas de liga el primero en lucir palmito es el Melilla que después de mucho tiempo aspira al reto de meterse en liguilla por el ascenso luego será el Granada B el rival de turno un adversario que navega en la tranquilidad y que igual es luz que es sombra ya se sabe el comportamiento de los filiales mejor que no tengan un buen día luego visitará el colombino el sanluqueño aún con opciones de salvación aunque no se sabe cómo llegará a la cita de dentro de tres semanas dejémoslo ahí para finalizar palabras mayores el cartagena moviéndose entre el primer puesto y el segundo casi toda su vida como ven todos se juegan algo a excepción del Granada B que se antoja peligroso por su filosofía y así la cuestión lo mejor será que este domingo ante el Melilla el recre se lo tome como si fuera el último partido de su vida solo así dejará las cosas en su sitio y solo así se despejará la cabeza que buena falta le hace seguimos hablando en clave recreativista Rubén Mesa podría reaparecer en el partido en la matinal del próximo domingo en el partido ante el Melilla después de estar ausente cuatro por sanción federativa después de su infantil expulsión ante el Mancha Real los números del delantero tampoco es que sean para tocarle las palmas pero recuerdo que la pasada campaña se convirtió en el héroe de la permanencia no son buenas las cifras de Rubén Mesa en sus tres temporadas en el recre aunque podría convertirse en el héroe de la salvación en el tramo final de este ejercicio tal cual como ocurrió hace poco más de un año este domingo ante el Melilla podría volver a la convocatoria tras cumplir los cuatro partidos de sanción que le acarreó su infantil expulsión ante el Mancha Real tras la que pidió perdón tanto a compañeros como los aficionados del decano por otra parte el grupo Mesa de la Ría preguntará en el próximo pleno municipal de abril cuál es la fecha estimada en la que está previsto que se dé inicio al procedimiento de venta pública de las acciones del recreativo mediante la correspondiente publicación en el boletín oficial y recuerdan que el 28 de septiembre se aprobó por unanimidad en una moción que antes de finales de enero tendrían que haberse sacado a la venta el consejo de administración del decano ha determinado que los socios aquellos socios que no hayan abonado todavía su carnet tienen de plazo hasta final de la presente temporada eso sí tienen que pagar el abono el carnet porque de lo contrario no podrán acceder al partido del domingo ya que van a estar habilitados los tornos de entrada al estadio nuevo colombino dadas las numerosas peticiones de socios que quieren cumplir con la campaña de renovación de abonos el recreativo de Huelva ha tomado la decisión de ampliar el plazo de pagos hasta final de la presente temporada el horario sigue siendo el mismo de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes hasta final de campaña y recuerda que aquellos socios que no hayan realizado el pago de su abono en esta temporada no podrán acceder a los partidos debido a la activación de los tornos ha señalado el decano en un comunicado por otra parte Narciso Rojas es la única candidatura a la presidencia y se postula a ser el relevo de Sergio Sánchez los candidatos a la junta directiva son además Alejandro López Salvador Dorado José Antonio Camacho Francisco Javier López Roberto Sánchez Rubén Jiménez José Manuel Álvarez Francisco Palacios Manuel de la Rosa y Manuel Burrero la nueva junta directiva se presentará en sociedad el próximo lunes 24 de abril a todo esto hay que añadir y en referencia a la actualidad del Recreativo de Huelva que José Antonio Cabrera el presidente de la Federación de Peñas del Decano ha señalado en las redes sociales que está cansado de tantas cortinas de humo en torno al Recreativo de Huelva en fin da la impresión que en el seno de la Federación de Peñas no están muy de acuerdo por cómo se están haciendo las cosas en la entidad de cana del fútbol español no cambiamos de deporte pero sí de categoría hablamos ahora de tercera división y es que el final de la liga para el filial del Recreativo de Huelva se está vistiendo de auténtico drama y me explico porque el filial lleva cuatro derrotas de forma consecutiva se ha quedado un suspiro de los puestos de descenso y se va a medir en la matinal del domingo al Betis B que va arriba del todo en la liga un partido en el que puede aspirar a la sorpresa pero lo más lógico es que vuelva a caer derrotado va a tener la vista puesta en el choque que van a disputar el Antoniano de Lebrija y el Coria porque un empate ahí le podría facilitar las cosas al conjunto de Juanma Rodríguez por otra parte el San Roque se va a medir al Alcalá que también es rival directo del filial del decano y aspira al triunfo para seguir soñando con un posible ascenso no va más en el grupo décimo de tercera a falta de cuatro jornadas para el final de la liga tanto San Roque de Lepe como Recrevé tienen las pulsaciones a mil por hora uno por arriba y el otro por el infierno en lo que hace referencia al conjunto lepero tras empatar a nada en los barrios el Algeciras se le ha despegado en dos puntos que serían tres en caso de empate al final mientras el filial del Recre anda con la respiración asistida tras el varapalo que supuso la contundente derrota ante el Algeciras y más que la derrota que también fueron las sensaciones de impotencia de un equipo que se ha caído en el último mes de competición de forma lastimosa el caso es que el San Roque de Lepe reciba al Alcalá rival directo por la salvación y que implica al Recrevé que a su vez se enfrenta al Betis B imparable por arriba pero la amiga estará en el partido entre el Antoniano y el Coria ambos adversarios encarnizados del filial albiazul un empate sería lo ideal para los intereses del conjunto de Juanma Rodríguez que debería aspirar a la sorpresa en la ciudad deportiva verdiblanca no hubo liga de tercera división el pasado fin de semana como consecuencia de la semana santa tampoco lo hubo o la hubo en este caso en división de honor se va a reanudar este próximo fin de semana y casi todos los focos de atención van a estar puestos en el partido que va a disputar la olímpica valverdeña en el valle de los pederoches ante el Pozo Blanco después del repaso que se lo tragó sin masticar del Cartaya en la semana antes del parón por tres goles a cinco el conjunto de Valverde se ha metido en un importante lío vamos a ver cómo sale para intentar salvar la categoría este fin de semana próximo también se reanuda la competición en la división de honor andaluza con la participación de cuatro equipos de Huelva Cartaya Chiclana La Palma Lora Pozo Blanco Olímpica y Jerez Club Deportivo Pinzón son los enfrentamientos entre los que destaca el partido que va a disputar la olímpica en Pozo Blanco con la salvación para los verdiblancos en juego después del varapalo sufrido en casa con la contundente derrota por tres a cinco ante el Cartaya el equipo de Gámez no tiene margen de maniobra es ganar o morir en lo que respecta al Cartaya parte como favorito ante el Chiclana exactamente igual que la Palma que se mide al Lora por lo que podría echar una mano a la Olímpica el Pinzón viaja a Jerez con el objetivo de gustarse y hacer un gran partido cambiamos radicalmente de asunto de deporte en este caso porque hablamos ahora de gimnasia rítmica que tanta expectación despierta tanto en pequeños como en mayores pues bien la Palma del Condado va a acoger el jueves una nueva edición de la provincia en juego para las categorías prebenjamín cadete y senior el Polideportivo Municipal de Deportes de la Palma del Condado acoge el próximo jueves día 20 el tercer encuentro de la gimnasia rítmica dentro de dos deportes individuales del programa deportivo la provincia en juego en esta ocasión participarán las categorías prebenjamín cadete y senior en la modalidad de conjunto la provincia en juego liga y promoción la jornada se desarrollará en sesión de tarde de 5 a 8 y media y la entrada será totalmente gratuita tras la celebración de las dos primeras jornadas en San Bartolomé de la Torre y San Juan del Puerto ahora le toca el turno a la Palma del Condado antes de celebrarse la fase final en Gibraltar el 5 de mayo y la fase final en su segunda edición en Niebla el 18 de mayo la Diputación Provincial de Huelva a través del servicio de deporte y en colaboración con los ayuntamientos participantes y el Club Rítmico Colombino lleva a cabo estos encuentros dentro de los deportes individuales de la provincia en juego con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes de edad escolar y colabora con los ayuntamientos de la provincia en la labor de iniciación deportiva que se desarrolla en las escuelas deportivas de los municipios centros escolares y clubes de la provincia nos tiramos ahora literalmente al agua para hablar de Vela Ostimi porque el Real Club Marítimo y Tienes de Punto Hombría está de enhorabuena lleva una semana fantástica porque después de conquistar Marta Garrido la campeona mundial en Japón el campeonato de España en la ría de Vigo también se ha completado con los éxitos de Adriana Serra y de Nacho Toronjo ambos en sus respectivas categorías han quedado cuartos de España después del éxito alcanzado por Marta Garrido en la clase 420 en Vigo proclamándose campeona de España llegó la buena noticia del excelente comportamiento de los regatistas de Ostimi del Real Club Marítimo y Tienes de Punto Hombría en la Copa de España celebrada en Altea en Alicante con un cuarto puesto para Nacho Toronjo en la categoría absoluta el deportista que tenía el podio a tiro en la última manga cuando iba primero volcó su embarcación arriesgando al límite y eso le sacó de los tres primeros puestos en todo caso su actuación ha sido extraordinaria compitiendo hasta el último momento con los mejores de España ahora ya tiene la mirada puesta en el campeonato de Andalucía que se celebrará en Málaga el 20 de mayo cita que le puede dar el pasaporte para disputar el europeo otra que destacó en la prueba de Alicante fue Adriana Serra que acabó cuarta en sus trece a pesar de su corta experiencia según el director deportivo del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Hombría Eduardo Zalbide Adriana va a dar que hablar en próximos campeonatos así pues el club puntaombrieño pone la vista ahora en las competiciones que se acercan con la intención de meter a alguno en la disputa del europeo aunque antes tendrán que afrontar en las mejores condiciones tanto el andaluz de Málaga como el nacional que se disputará en Palma de Mallorca en el transcurso del mes de junio les dejamos ahora con la previsión del tiempo para este miércoles 19 de abril El puerto de Huelva patrocina el tiempo La provincia de Huelva registra para este miércoles 19 de abril cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral máximas en descenso notable en las comarcas occidentales viento de componente sur aumentando por la tarde a fuerte en el litoral en Almonte la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 23 en Isla Cristina tendremos una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 en Valverde del Camino la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 29 y en Huelva tendremos una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 25 El puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo Esto es todo por hoy les esperamos como siempre en próximas ediciones de este informativo hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!